¡Lanzan la pelota al primer palo! ¡Hoy está de lujo! ¡No va más! ¡Al des... Acaba de comenzar el segundo tiempo ¿Será que podrá levantarse con la ventaja? ¡Se viene la anotación! Sin inconvenientes el arquero la mandó a córner ¡Alguien tiene que rematar! ¡Ojo con esta que puede ser gol! ¡Esa pelota salió muy, muy desviada! Este hombre hizo una gran jugada individual y le pegó con un fierro a la pelota Si le hubiera metido desde ahí, señor Martinoli Estoy cierto, habría sido uno de los mejores goles de larga distancia del mundo mundial ¡Se viene la anotación! El disparo con el pie derecho ha sido bueno, pero no lo suficiente para abatir al portero ¡Pase bastante malo! ¡Coque! ¡Esta es muy buena! ¡No es bueno, señor García! ¡Vean nada más cómo le pegó! La defensiva se distrajo por un momento, señor Martinoli Y este hombre aprovechó y disparó desde esa distancia Aunque salió desviado ¡Gomis! El balón cruza el medio El portero la manda atrás ¡Extraordinario! El arquero no falla ahí ¡Y ha anotado un gol! ¡Golazo! ¡Vaya impacto lamentable! ¡Se fue lejísimo! ¡Situaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras Inclusive desde esa distancia Han transcurrido 15 minutos de la segunda parte ¡Pase! ¡Pica la pelota! ¡Coque! ¡Qué buen despeje que aleja el peligro del área! ¡Es más que un simple tiro! ¡Lo agarró bien el guardameta! ¡No! ¡Lo agarró bien el peligro del área! 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 Esta es una muy buena ocasión La hace Detuvo el arquero Directo al centro Ojo con esta que puede ser gol El portero sin complicaciones Necesita meter la pelota a alguien El impacto pasa cerca del palo izquierdo Atención que viene el gol Tira el hueco Apenas arriba de la portería Señor Martinoli A ese gordinflón Le acaban de bajar la chel Apenas terminó de darle un trago Y que, 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 que Toma la Barbón Y la portería, quien sabe La patea hacia adelante Coque A punto de anotar Lo hizo Ha sido impresionante la diferencia El marcador lo dice todo Este es el tipo de instinto Que no se puede enseñar Lo tienes o no lo tienes Chequeamos esta Va sobre la pelota Mira la portería Identifica que tiene posibilidad de gol Este no es suerte Sencillamente lo calculó Todo con precisión